Uno de los matrimonios más románticos de nuestra farándula es la relación de Carolina Jaume y su esposo, Alan Senk. Esta parejita encontró la perfección al unir sus vidas, ya que según la bella actriz, están locos de amor. Tú eres la loca perfecta. Sí, la loca perfecta. Una loca cuerda, porque si estuviera tan loca como todo el mundo dice, no pudiera trabajar, no pudiera llevar un hogar como el que llevo. Tener tantas responsabilidades, es una loca chistosita. Hago reír a la gente. Y a tu esposo. Y a mi esposo. Jaume nos confesó que ya está pensando en tener su tercer bebé. A mí me encanta haber sido mamá a esta edad. Quiero otro. Quiero otro. Quiero otro. Se ponga pila, Alan. Sí, viene el tercero. Pero todavía no. Yo creo que en unos dos añitos ya me aviento al tercero. Me hago un dobioplastia. Las redes sociales, tú eres una de nuestras famosas que cada vez que subo una foto en traje de baño, pues revienta. Yo creo que es parte de tu profesión. Natural y real. Una envidiosa cuando por ahí dijo que era foto chocha. Una envidiosa. Su esposo. Uy, él es súper chocho. Él es orgullosa que, y aparte que cuando tú ves que tu marido tiene la cultura del cuidado, tú también te cuidas. Porque puedes estar muy gorda y con un marido guapo. Un beso para todos mis amigos del club de mañana. Los quiero mucho. Y se van a estar en Malta. Se van a estar en Malta. Para el club de la mañana. Ahorarse.